¡Gracias! José Manuel de Heralda, con Mati. José Eduardo, con Roda, de Alberite. Iván Comarismeño, de Lardero. José Manuel del Río, de Fuenmayor, con Facundo. Hay que pasar al trote, ¿eh, señores? Adrián García de Heralda, con Quique. Diego, con Caprichoso, de Baños, de Río Tobía. Octavio Zangroni, con Gitana, de Baños. Ahí va Iván, con Manisbeño. Octavio Zangroni, con Gitana, también de Baños. Y Marta Villar, con Tempranillo, de Baños. Muy bien, Marcos. Grupo Zangれite. Iván del Ardero con Marismeño. Hay que pasar así, no la ha cogido porque viene el chaval. ¡Gracias! 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 Gracias.